El secretario de Educación en el Estado, Alfredo Botello Montes, dio a conocer que alrededor de 450 mil alumnos de nivel básico darán inicio con el periodo vacacional a partir del próximo 20 de diciembre y hasta el 8 de enero, para lo cual dijo la dependencia a su cargo en coordinación con los maestros y padres de familia realizarán acciones de vigilancia en las instituciones educativas con la finalidad de evitar robos en esta temporada. En entrevista, el funcionario refirió que son alrededor de 200 escuelas las que actualmente cuentan con sistema de seguridad a través de la instalación de botones de pánico, tecnología incorporada a la línea de emergencias 911. El resto de las instituciones educativas en el Estado, aseguró, estarán siendo vigiladas por comités de padres de familia en coordinación con las corporaciones policíacas de orden estatal y municipales. En tanto, como es natural en estas épocas, tenemos el acompañamiento de los cuerpos de seguridad que estarán realizando los rondines, incrementando ellos para la preservación de nuestros centros escolares. Es un esquema ya muy establecido por los esquemas de seguridad y vamos a estar trabajando en ello. Con relación a los alumnos de nivel medio y superior que disfrutan del periodo vacacional, Alfredo Botello comentó que este tipo de instituciones calendarizan de distinta manera las vacaciones, por lo que acotó, es complicado saber con exactitud las fechas en que los estudiantes de preparatoria y universidad de escuelas públicas y privadas salen y regresan a clases. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, Heidi Wagner.